¿Qué es la suya destapa el curro de los comedores de Paco Olveira con el Estado? Pregúntele a la gente lo que quieras. Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que puse. Hablando de subsidio, revoleo, progres y conchavados, punteros políticos. Querido Luis Gazulla, ¿me decís de qué trata esta investigación? ¿Me decís de qué trata este informe? Bueno, justamente de los beneficios de alguien que fue muy polémico lo que dijo, es un sacerdote, es el cura Paco Olveira. Francisco Paco Olveira. Mirá lo que dijo esta semana. ¿Cómo ganó la opción que dice que donde hay una necesidad no hay un derecho? Quiero pedirles a los votantes de mi ley coherencia y por tanto que no se acerquen desde mañana al comedor ni a ningún otro servicio que damos desde la fundación Isla Maciel. Tampoco nos pidan nada. Bueno, este es el Paco Olveira, ¿no? Extiendo la mano a cualquier cristiano que lo necesite, ¿no? El cura kirchnerista Paco Olveira se llama, ¿no? Paco Olveira. Paco Olveira, mirá, subsidios de todo tipo, dependencia absoluta del Estado. En relación con lo que dijo y la polémica que se armó, ¿usted de eso se arrepintió? Pregúntele a la gente lo que quieras. Yo no me arrepiento absolutamente de nada de lo que puse. El periodista expuso todos los negocios que el cura Paco Olveira tiene con el Estado para mantener sus negocios de caridad, donde se queda con gran parte de las donaciones que iban para ayudar al pueblo que lo estaba pasando mal por culpa de los mismos acá. Qué fuerte, ¿no? ¿Cuál era la frase que me quedó repiqueteando? Yo no me arrepiento de nada de lo que puse. Bueno, después me cortó porque estaba haciendo una misa pro-palestina. Yo buscaba un sacerdote y no un sacerdote que predique con el Evangelio de Perón, Miguel. Cerrame esto rápidamente, Luis. Bueno, esta es una de las primeras denuncias que ya tiene. Esto le cayó al juez Luis Armela. Denuncia por comisión de delito de usurpación de título. Porque se está investigando si efectivamente Paco Olveira sigue siendo sacerdote. Porque en la diócesis de Avellaneda lo habían apartado. Defraudación, incitación a la violencia, atentar contra el orden democrático. Fijate la factura. 100 libras que le enviaba este argentino en Escocia por mes son casi 100.000 pesos. Pero esta factura, la plata, Olveira le decía, mandámela a la cuenta personal de mi hermana. Es trucho, ¿no? De mi hermana. Barrani, Barrani, como diría Maslatón, ¿no? Amor Olveira, se llama la hermana que vive en España. Y fijate todos los auspicios que tiene la fundación. Ah, mirá vos. ¿Por qué? Porque la auspician un montón de Fundación Isla Maciel. Tenés desde la gobernación de la provincia de Buenos Aires hasta universidades vinculadas con el kirchnerismo como la de Avellaneda. Tiene contratos con Ferraresi. Tiene contratos con Ministerio de Desarrollo Social, con ENACOM. El programa Producir. Una gran pyme tiene. Bueno, con razón está tan enojado con Milagro. Claro. Qué dato tremendo. Estos datos son... Mirá, qué mamadera, ¿no? Mirá, qué mamadera, ¿no?